La guía que está allá, no sé si se ve ahí, en Saragorritas Azul, se acaba de meter en un peo con Ginny horrible. ¿Lo digo yo o lo dices tú? No sé de qué tal. Mami, dile, dile. La señora Ginny le pregunta. Se pusieron de 28 años. ¿Y ella a ti? Dos años más. Pero está bien, ella se topo piedada, ¿no? La señora Ginny. La vieja de la cara de Ginny, marica. Le digo que I want my money back. No, papi. Bye. Pobrecita.